Periodista Felipe Zuleta destacó a Iván Duque en video viral y criticó a Gustavo Petro. Lo de hoy es un desastre. El comunicador, que constantemente reitera su desaprobación hacia la administración actual, manifiesta diariamente su opinión de que el presidente no debería ocupar el cargo. Recientemente, el conocido columnista y periodista Felipe Zuleta Lleras ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática. Esta vez, por sus opiniones públicas y negativas acerca al presidente colombiano, Gustavo Petro. Zuleta, que nunca ha ocultado su descontento con la administración de Petro, creó un debate en las redes sociales al comparar la presidencia del actual mandatario con la gestión de su predecesor, Iván Duque. Cabe destacar que este no es el primer episodio en el que Zuleta expresa su desacuerdo con el presidente Petro y sus políticas. El periodista ha sido un crítico constante de la forma en que el mandatario colombiano maneja las relaciones diplomáticas, su presencia en eventos oficiales y otros temas que generaron controversia en el país. De esta manera, el periodista compartió un video en su perfil oficial de Instagram, en el que contrastó la actitud de Iván Duque con la de Gustavo Petro. En el clic, se ve al expresidente interactuando con ciudadanos y participando en diversas actividades de su agenda, demostrando una cercanía notable con la gente. La actitud carismática de Duque en el video fue elogiada por muchos de sus seguidores digitales. Allí se ve que va caminando por una calle y saluda a muchos habitantes de este lugar, tanto de mano como con abrazos. Así las cosas en la publicación, Zuleta no dudó en expresar su opinión escribiendo en la pie de foto del video, esto hicieron presidente, lo de hoy es un desastre. Con estas palabras, el columnista aplaudió la gestión de Iván Duque y criticó abiertamente la presidencia de Gustavo Petro. Las reacciones a las palabras de Zuleta nos hicieron esperar y las redes sociales se llenaron de comentarios a favor y en contra de su punto de vista. Muchos seguidores apoyaron sus opiniones y compartieron su descontento con el actual gobierno, mientras que otros lo acusaron de parcialidad y de no reconocer los logros de la administración de Petro. Cabe recordar que las diferencias entre las dos presidencias son evidentes. Iván Duque, que gobernó en Colombia desde 2018 hasta 2022, se caracterizó por su enfoque en políticas económicas liberales y su apoyo a la inversión extranjera. Durante su mandato, el país experimentó un crecimiento económico constante y se mantuvo como uno de los destinos más atractivos para los inversionistas. Sin embargo, también enfrentó críticas por su manejo de protestas sociales y cuestionamientos sobre su política ambiental. Por otro lado, Gustavo Petro, que asumió la presidencia en 2022, ha prometido un enfoque más progresista y ha trabajado en políticas de redistribución de la riqueza y en la implementación de programas sociales. Su gobierno buscaba abordar desafíos como la desigualdad y la justicia social. No obstante, su mandato ha estado marcado por debates acalorados y tensiones políticas y ha generado opiniones divididas entre los colombianos. Por último, el comunicador finalizó su publicación al mencionar la cuenta de Iván Duque y de manera explícita manifestó en sus historias de Instagram que el pacto histórico, liderado por el presidente Petro y la vicepresidente Francia Márquez, que sí ya habían tanqueado debido a la referencia al alto propósito de los combustibles.